y bueno hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta parte de gran información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este vídeo está muy bueno revienta este botón de like también pues vamos a poner una meta de 3000 likes para este vídeo que lo merece por la información que te vas a llevar bastante importante para la comunidad por este quinto aniversario y también recuerda compartir el vídeo suscríbete canal si eres nuevo por aquí activando las notificaciones vídeos diarios verídicos por parte del míster y también de garena free fire ahora no me enrollo más y entonces la comunidad me pregunta lo siguiente míster qué sucede con esta recompensa esta skin bastante facha cómo puedo reclamar a qué hora es el evento cuando inicia cómo es la temática tranquilo en este caso pues te voy a brindar todo lo necesario para que tú puedas llevarte la información y también lo compartas con tus amigos porque vaya este carrito pues deportivo bastante facha me gusta en lo personal y también pues lo necesito en todas mis cuentas ahora nos indica escucha el concierto una vez nada más y vas a reclamar pero todavía cuando se graban de ese vídeo no inicia ahora también recuerda que tenemos un horario principal para poder obviamente pues entrar al concierto especifican con claridad en ese apartado el día 27 hoy día pues a las 6 de la tarde familia pues nos indica ese gran detalle que recién podemos obviamente escuchar el concierto y finaliza el día 30 de agosto pero como puedes ver pantalla me encuentro en otra región y en todo caso tenemos también el nuevo emote que va a ser parte para nuestra región también gratis pero en breve te explico más detalles sobre ese tema también recuerda que tenemos que descargar esto familia esto de aquí lo descargas porque va a ser parte de la colaboración así que verifícalo para que todo esté correcto y ya está ok dejando ese tema al momento de ingresar a las modalidades encontramos esta modalidad de la colaboración de Justin Bieber no Justin Bieber como quieras llamarlo en todo caso al momento de ingresar eso viene la magia también recuerda pues vamos a ser partícipes de todo esto en nuestra región a partir del día pues de hoy a las 6 de la tarde finaliza el día 30 de agosto por lo que indica no ahora vamos a ver qué sucede en esta cosa este concierto nos indican aquí empieza en unos cuantos segundos pues no me aparecen los botones creo que no voy a poder moverme bien pero vamos a intentarlo de igual forma familia pues atento tú en estos momentos tienes que ya dejar tu épico like vamos por una meta de 3000 like familia por esta gran información y todo está ok pero qué está pasando señor garcía qué es esto hay bastantes personitas aquí ok encontré otro criminal ok pues vamos a ver qué está pasando qué es esto solamente puedo moverme así familia porque no me aparecen los botones ok al estilo de unlock pero qué está pasando ahí está Justin Bieber o Justin Bieber como quieras llamarlo vamos a verificar todo esto más lejos pues la zona es de este modo pues qué está pasando por aquí así que garena invierte nuestros diamantes en esta cosita no pero qué piensan ustedes al respecto familia vamos a movernos aquí otro criminal por ahí ahí está cantando su cancioncilla pero pues todo está pues el volumen bajo por ciertos motivos ustedes ya saben el copy ok que está pasando al estilo de otros juegos será esto será esto posible no como si tengo el ala delta que loco está flotando acaso se viene una nueva modalidad pues qué es esto está bastante curioso vamos a bajar pues me agrada me agrada ahí está cantando me puedo mover esto está bastante interesante interesante que nadie me baje de aquí por favor así que ya veo los tistos pero vaya qué es esto ok pues ahí está el criminal tu criminal favorito que no pues qué está pasando aquí aumenta la velocidad chocando con los tokens pues lamentablemente no puedo moverme mucho familia porque pues vaya no me aparecen como ya dije los botones ok tengo esto puedo correr ok hay como una especie de minijuegos aquí bastante interesante pero es un concierto o qué cosa es pues no sé qué está pasando esto se volvió loco se descontroló es algo diferente a lo que estamos acostumbrados de ver por pues qué te digo la temática las colaboraciones los conciertos ok pero yo por qué no estoy allá necesito estar allá presente vamos a ver quiero bailar también a ver a ver a ver qué puede ser aquí pero hasta el momento pues ok están bailando ahí se cancela todo ahí está pues creo que puedo subir más ahí está justin pues vamos a ver que yo sigo flotando aquí la verdad está muy top pues ok primer plano lo dejó al criminal y nos trasladamos a otro lado a ver ok familia pero qué está pasando al ritmo de la cumbia que no pues tenemos esto vean la coordinación las personitas que son partícipe de todo esto la verdad si está bien las cosas también hechas y no te voy a negar y es algo diferente bastante creativo pues espero que ustedes también lo disfruten pero pues es algo novedoso y aquí pues ya está por finalizar esta cosa me imagino todo regresa a la normalidad se fue justin y ahora que procede el concierto termina en tantos segundos vamos a hacer el emote aquí bailando pero pues es todo no ok ahí están las imágenes quinto aniversario felicidades por mantenerse activos en el juego también y también pues de parte del míster felicidades por este quinto aniversario de free fire para todos ustedes con forma pues al momento de verificar tenemos ya el carrito familia ya está esto aplica para algunas regiones incluyendo nuestra región para reclamar este vehículo bastante top de la colaboración con justin bieber y así se ve el carrito cuando lo estás manejando familia pues bastante interesante vamos a ver pues cuidado que nos chocamos y malogramos toda esta cosa pero bueno ya está déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto sobre este carro te agrada pues o simplemente dejémoslo y la verdad pues está interesante no y lo mejor de todo como dije es completamente gratis me sirve para las multi cuentas pero también si te preguntas mister y el emote que tienes ahí pues cuando sale para nuestra región te comento que cuando estoy grabando este vídeo en nuestra región este mote pues está como cerrado bloqueado todavía me imagino que cuando llegue pues la cápsula no obviamente también esto recién se va a aperturar el concierto y también pues las misiones de esto es así tal cual tienes que realizarla pues obviamente cada día completar pues cada cosito aquí y al final pues te van a entregar el emote en esta región pues el premio principal es esto de aquí pues el personaje el paquete del personaje increíble pero como que está bugeado de alguna forma pues en nuestra región es el emote así que ya sabes y también pues tenemos tareas diferentes en otras fechas completarlas también digo el forma pero pues todo es un proceso y ya sabes de qué se trata así que familia pues muy fácil de conseguir el nuevo emote completando las misiones y ya está cualquier detalle referente a esto te voy a estar informando pero aquí ya tienes toda la información cualquier duda en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao